Cuando nos quedamos con emociones negativas y que no las trabajamos, no las soltamos esas emociones negativas, además de estar afectando todo nuestro campo físico y sutil lo podemos también trasladar a nuestras próximas vidas yo esto creo que conté cuestiones personales mías con respecto a emociones no digeridas que tengo de otras vidas y que las tengo hoy, que las manifiesto hoy en esta vida y esto nos pasa a todos porque no sabemos cómo trabajar con nuestras emociones socialmente y culturalmente es más importante o parece que ha sido más importante saber la tabla del 2 saber la tabla del 5 saber matemáticas, saber física, saber historia saber cómo gestionar y trabajar nuestras propias emociones entonces desde pequeños vamos al colegio, vamos al jardín vamos después a la secundaria, después a la universidad para formarnos y llenarnos de un montón de conocimiento que es un conocimiento que viene de quién de bueno, estos son los conocimientos que vamos a enseñarte en este colegio porque es lo que está homologado según el país y gestión de emociones nadie nos cuenta, nadie sabe nadie nos dice qué es esto de la gestión de las emociones entonces nos vamos tragando cosas nos vamos llenando de emociones que no sanamos, que no soltamos que quedan en nuestro cuerpo afectándolo por ejemplo, la ira, la agresividad son emociones negativas, altamente negativas que van a afectar por ejemplo, dentro de alguno de los órganos al hígado, al hígado, vesícula, al hígado todo lo que es el miedo que en realidad el miedo es una vibración va a afectar a las glándulas suprarrenales y a los riñones y así sucesivamente con cualquier emoción negativa o sea que no solo te la vas a llevar a otra vida sino que además en esta vida te va a estar afectando tu campo físico y tus campos sutiles y a su vez si nos ponemos un poco más a analizar las emociones en sí si la agresividad y la ira en algún punto hasta pueden llevarte a matar a otro hasta pueden llevarte a dañar a otro hasta han llevado a guerras entonces está bueno poder trabajar de verdad con esas emociones para poder terminar con el sufrimiento por lo menos personal de cada uno y si queremos hacerlo más global decir bueno terminar con el sufrimiento en el mundo que sería algo sumamente bellísimo pero bueno siempre empezamos por uno ¿no? así lo podemos trasladar a toda nuestra realidad entonces una técnica que yo aprendí de mí misma que no la aprendí de ningún libro de ninguna no la leí de ningún lado a mí me funciona por eso te la comparto es que cada vez que digamos mi tendencia por mis propias energías es a enojarme hay gente que por sus energías tiende a preocuparse y tener miedo y hay personas que pueden tener tendencia a ponerse tristes me refiero frente a una situación de estrés una situación que no te gusta cuando te pasa algo que no querés que te pase pero que está pasando y cómo reaccionas frente a esa situación que te está pasando aunque no quieras que te pase entonces hay gente que tiende a enojarse hay gente que tiende a ponerse triste y hay gente que tiende a preocuparse y a tener mucho miedo cualquiera de ellas lógicamente son negativas y no nos van a ayudar a que estén en el cuerpo por mucho tiempo en el cuerpo y en el campo mental también va a estar entonces algo que yo empecé a hacer y que me sirve y que quiero compartir es cómo hago yo para soltar estas emociones negativas y no quedarme con esta con esta emoción que me va a hacer mal ¿no? entonces por mi energía como tengo mucho fuego una de las cosas que más me pasa es enojarme entonces cuando me pasa algo que no me gusta yo me enojo me enojo y mucho ¿me quiero quedar con enojo? la verdad que no no me quiero enojar no soy quien para enojarme con nadie en realidad no me quiero enojar y eso lo tengo clarísimo entonces lo que yo hago es si por ejemplo me enoje con una persona es imaginar a esa persona con la cual yo me enoje la imagino en frente mía y le digo todo lo que no le voy a decir ¿bien? le digo todo 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 lo que me gustaría decirle lo que me hizo sentir ¿cómo me sentí frente a esa situación? ¿cómo me dolió lo que me hizo? bla 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 que como yo ya sé que en realidad esa persona a mí no me hizo nada y que si yo sentí en realidad no es que el otro me hizo sentir sino que yo decidí sentir porque me estoy haciendo cargo de mis emociones ya no las estoy tapando bajo de la almohada ¿sí? la estoy haciendo cargo entonces lo que yo siento es mío ¿bien? lo que siente el otro es un tema del otro yo no puedo hacer mucho por lo que siente el otro pero sí puedo hacer por lo que siento yo y elijo sentir entonces imagino todo lo que le voy a decir a esa persona con la cual yo me enojé pero que no se lo voy a decir en realidad porque sé que quizás es una persona que no va a entender lo que me pasa quizás no va a tener sentido que yo me descargue emocionalmente con esa persona y que le diga no porque yo me siento mal porque a mí me dolió ¿bien? porque quizás no tiene sentido que el otro se fume lo que yo digo la basura emocional ¿bien? no tiene por qué el otro fumarse mi basura emocional entonces yo se la digo pero en un campo podríamos decir más sutil que no es realmente a él y lo llamo por teléfono y se lo digo sino es algo más sutil entonces lo imagino y digo todo 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 lloro todo lo que me pasa a mí emocionalmente me vacío es lo que yo llamo vaciarse saco todo afuera lo saco y respiro la emoción ¿sí? respiro wow qué intenso que es todo esto que me está pasando qué intenso que es toda esta emoción que siento este enojo que siento que me enero todo el cuerpo qué intenso siento enojo dolor angustia tristeza miedo preocupación ¿no? y respiro esa emoción la estoy sintiendo pero a su vez la estoy soltando porque no me va a hacer nada nada bueno una vez que yo termino y me vacío por completo y le digo todo lo que yo siento y ya no tengo más nada para decir me pongo a meditar derechita cierro los ojos si puedo intencionar a mis guías intenciono a quien en quien yo crea si puedo intencionar a la Virgen María a Jesús a Buda a quien yo tenga ganas de intencionar voy a intencionar cierro los ojos seguramente esa persona a la que yo le dije todo esto se me va a presentar ¿sí? si no también intenciona a esa persona y voy a intentar mirarla a los ojos voy a intentar hacer un contacto visual en este campo sutil dentro de la meditación seguramente lo que me vaya a pasar cuando yo mire a esa persona a los ojos es comprenderla es comprender que esa persona a mi no me hizo nada es comprender que esa persona está tan angustiada como yo que está tan dolida como yo que tiene tanto enojo como yo que tiene preocupación y miedo que es humano básicamente ¿sí? como yo voy a ver todo eso entonces voy a meditar puedo hacer un ho'oponopono puedo decirle fulanito lo siento perdóname te amo gracias ahora te veo ahora comprendo tu dolor ahora comprendo que tú no me has hecho nada yo deseo lo mejor para ti yo solo quiero que seas feliz por ejemplo pueden usar ese tipo de palabras lo mismo si es una situación y no una persona pueden hacer lo mismo pero lo que sí les recomiendo es que esa emoción la saquen la liberen la suelten y que realmente trabajen en ella que dejemos de esconder todo abajo de la almohada porque después pasan las cosas que están pasando y que pasan las guerras las peleas los conflictos los divorcios los no acuerdos los abogados y todas las cosas que hacen que en realidad si al final que no podemos discutir sobre esto no podemos arreglarnos que hay tanto odio y malestar y sufrimiento y cosas horribles que están pasando en el mundo entonces hacerse cargo de sus emociones es hacerte cargo de lo tuyo de lo que te corresponde ahora si te pasa una situación en la que el otro se enoja con vos el otro no sabemos bien qué pasó pero se enojó no te contestó el teléfono no te llamó nunca más te bloqueó etcétera etcétera bueno qué me pasa a mí con eso ¿me pasa algo? la verdad que no no me siento ni enojada ni triste ni nada o sea no sé no entiendo simplemente no entiendo si a mí eso que me está pasando que el otro se enojó no me está generando nada eso no tiene que ver conmigo si lo que el otro dice de mí a mí no me genera nada eso no tiene que ver conmigo tiene que ver con el otro ¿ok? y eso está muy bueno muy importante esa emoción es del otro se la devuelvo ¿bien? se hará cargo o no se hará cargo de su problema yo ya ahí ya no puedo hacer nada pero acepto que esa emoción no es mía ahora si esa emoción eso que me dice esa persona vos sos esto 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 y el otro a mí me afecta eso tiene que ver conmigo porque me está afectando eso que esa persona me está diciendo en algún punto tiene que ver conmigo entonces ahí sí tendré que trabajar con esas hacemos con lo que me está diciendo esa persona que está molesta conmigo y lo mismo volvemos a trabajar esto desde este soltar entonces cada vez que sienta enojo cada vez que sienta tristeza cada vez que sienta una emoción negativa que no me va a ayudar en nada voy a hacer este trabajo de imaginar de liberar la emoción de meditar y de soltar así uno vive más feliz más libre con una mochila menos cargadita y y mejor mucho mejor espero que te haya servido esta este trabajo espero que lo puedas poner en práctica y que me cuentes obviamente cómo te estás yendo y si te interesa todo lo que es trabajo personal y evolución acordate que doy cursos de ayurveda de alimentación consciente y que hago muchísimo hincapié en toda la parte mental y emocional así que bueno también te puedes anotar a los cursos un abrazo y que tengas un bello día un bello día y que te interesa y que te interesa